vean amigos lo primero que estamos intentando hacer es cocinar y encontramos una estufa de leña obviamente rafa utilizando lo moderno con su soplete encendiendo el ojote y vamos a cocinar aquí en este sartén y pues lo que unos huevos al albañil dice rafa esto va a ser una muy buena experiencia en qué bonitas flores nacieron aquí y allá está el bryant consiguiendo leña un chile se puede encender así es como comenzamos la mañana del día de hoy aquí están las cabañas ahí está la cocina otra cabaña en el fondo y como pueden apreciar este lugar es extremadamente silencioso no hay absolutamente nada de ruido ni vecinos ni siquiera pájaros es lo que me llama la atención total quietud total silencio como para una película de terror así es como amanecimos el día de hoy amigos aquí es a donde nos traen por saber reparar y construir chimeneas funcionales al cien por ciento el olor a pino me encanta vamos a ir a buscar supuestamente una presa donde hay truchas en lo que nos traen el material diría un comercial en medio del bosque en total quietud y alejado de todas las redes sociales medios de comunicación en medio del bosque total completo contacto con la naturaleza nos encontramos congelando nos el rabo vamos a ver llegamos a la famosa alberca le dice el señor pero este es un era un criadero de truchas ahí ustedes ven como el agua viene del río viene de allá arriba no sé si lo alcancen a apreciar pero el fondo si alcanza a ver el agua es cristalina y completamente helada y aquí sale por allá si lo ven o no lo ven como se ven las plantas en el fondo se ve como un cenote así se ve Cancún los cenotes si lo ven en el fondo se debe haber visto hermoso cuando estaba lleno de truchas hay güey se escucha un lobo por allá se escucha un lobo ¿no? se escucha un lobo ¿no? yo mejor me voy no voy a ser el hombre lobo un güey que no se ha rasurado en quién sabe cuántos meses ¿cómo se repara entonces una chimenea de esquina que no tiene pulmón? paso número uno lo primero que tienes que hacer si ves que la chimenea tiene a los costados algunas pestañas como lo estamos observando aquí vas a poner los muros de los costados para que sea un rectángulo hacia adentro un rectángulo correcto en el fondo para matar la esquina vas a poner dos tabiques como lo estás viendo en el video dos tabiques de canto para que mates la esquina y lo vas a ir rellenando con el escombro que va saliendo o le pones arena o le pones rocas lo que sea que vaya rellenando la parte interna de la esquina lo que le llamamos matar la esquina y esos dos tabiques son la base son lo que va a sustentar todo el pulmón entonces son los dos puntos más importantes poner los muros de la izquierda y el de la derecha y poner los dos tabiques que van al fondo para que allí se sustente o soporte el peso del pulmón son dos tabiques aquí vemos a Rafa cortando de manera muy diestra los tabiques con la cuchara la cosa que yo no puedo ni estoy acostumbrado y prefiero hacerlo con el esmeril ya ven la vez que lo intenté casi me vuelo el dedo ahí tengo el video de como casi se me desangro muchísimo humo la primera prueba ha sido todo un fracaso mañana lo corregimos prueba número uno prueba fracasada ah que pinche engañil te aseguraste de hacernos bien pendejadas pero si yo estoy tratando de arreglar no, tú no eres el engañil güey tú eres el correctil el chilo mereo el corretar el corregendo mañana será otro día mañana será otro día el corregendo el corregendo el corregendo el corregendo el corregendo el corregendo